Señor Pedro Cateriano Bellido, Ministro de Defensa del Perú y Presidente pro-témpore de la decimoprimera conferencia de Ministros de Defensa de las Américas. Señores Ministros de Defensa de las Américas, señores Ministros de Defensa de España y Portugal, señoras y señores, observadores, señores delegados, permítanme darles la bienvenida a todos aquí a la hermosa e imponente ciudad de Arequipa, que hoy acoge a las delegaciones de 34 países hermanos reunidos con el propósito de abordar los principales temas de la actual agenda americana en materia de defensa y seguridad. Quisiera ante todo agradecer al Presidente de la región, al alcalde de la ciudad y a todas las autoridades regionales y locales por brindarnos su apoyo en la organización de este trascendental encuentro en el que estamos seguros llegaremos a afirmar y fortalecer la cooperación de nuestros países frente a los desafíos y preocupaciones que las naciones americanas debemos enfrentar de manera consensuada. Me complace sobremanera que en este foro también participen por primera vez en calidad de observadores los ministros de España y Portugal, países con los cuales tenemos importante vinculación histórica que están llamados a acercar a nuestros continentes de América y Europa a una mayor cooperación. La Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas es un foro multilateral que está a punto de cumplir 20 años y fue creado para abordar los principales desafíos de América Latina ligados fundamentalmente a la seguridad y a la defensa en el marco del fortalecimiento de la democracia. Recordemos que en las décadas pasadas hemos venido viviendo regímenes políticos autoritarios en algunos países del continente al terminar el siglo XX, América Latina, era el foco principal de lo que Samuel Huntington llamó la tercera ola de democratización en el mundo. Asimismo, la caída del Muro de Berlín, la Guerra Fría, la desaparición del Pacto de Varsovia, la transformación de los países de Europa del Este habían generado un cambio estructural en el sistema internacional, lo cual obligaba a otras regiones, como la nuestra, a articular nuevos espacios de cooperación en materia de seguridad y defensa. Con el transcurso de los años, la agenda de seguridad y defensa en el continente se ha venido ampliando y precisando. Las amenazas tradicionales a la seguridad, como el enfrentamiento entre un país y el otro, vienen siendo sustituidas por amenazas de otra naturaleza más transnacional, como el narcotráfico y demás delitos internacionales. Por ello, a partir del nuevo siglo, ha tomado cuerpo un concepto de seguridad más amplio que tiene como componente fundamental la cooperación en defensa, pero que incorpora también aspectos de criterio social y económico. Si antes la paz se lograba con la unión matrimonial de dos casas monárquicas y después con alianzas entre estados y ejes, hoy la tarea de la paz es más compleja y lleva a involucrar a todos los países en organismos multilaterales como las Naciones Unidas. Esta nueva concepción incorpora las prioridades de cada estado, contribuye a la consolidación de la paz, al desarrollo integral y a la justicia social y se basa en valores democráticos, en el respeto, en la promoción y defensa de los derechos humanos y en la solidaridad, cooperación y respeto a la soberanía nacional. En este sentido, la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas debe servir principalmente para diseñar los lineamientos sobre temas concretos a partir de los cuales nuestras Fuerzas Armadas puedan establecer objetivos con efectos reales y verificables. Hoy, los nuevos desafíos de las Fuerzas Armadas nos obligan a poner más énfasis en el desarrollo. Por eso, se necesita profesionalizar a nuestros militares, no solo en el dominio técnico, sino también en los temas del desarrollo nacional e integración regional. Por mucho tiempo, la política de defensa se basó en la disuasión y la disuasión en la compra de armas, que más parecía impulsada por las empresas que venden armas. Hoy, la doctrina militar debe saber que la mejor disuasión es la profesionalización y capacitación del personal militar. Por ello, nos complace que en esta conferencia estén presentes dentro de sus ejes temáticos el trabajo que se realiza en cuanto a la búsqueda y rescate, así como el desarrollado en el medio ambiente y defensa. A ello, agregaría la formación de cuerpos de médicos y de ingenieros militares de nuestros países que enfrenten epidemias y contribuyan al desarrollo de infraestructura civil al servicio de nuestras poblaciones. En todos estos temas, los países del hemisferio debemos estar en capacidad de articular esfuerzos para intercambiar experiencias y establecer capacidades comunes. La acción conjunta de nuestras Fuerzas Armadas ha demostrado que puede ser muy útil para enfrentar amenazas de este siglo y ha fortalecido la confianza entre nuestros países. Una muestra palpable la vivimos el pasado mes de abril en el Perú cuando llevamos a cabo en Pisco un ejercicio multinacional de integración denominado Cooperación 3 para atender situaciones de desastre natural, apoyo humanitario y búsqueda y rescate de damnificados en escenarios supuestos de un país afectado. No obstante, debemos reconocer que pese a que la comunidad internacional ha logrado articular regímenes multilaterales para contener los conflictos y propender a la estabilización de las naciones signadas por la violencia, todavía nos falta mucho por hacer para generar un esquema universal de respuesta eficaz y sobre todo preventiva frente a las alteraciones de la paz. La globalización ha acercado a las personas, a los mercados y a las naciones de todos los continentes. Sin embargo, esta interconexión también plantea desafíos estratégicos que impactan más allá de la región o regiones donde tienen su foco. Ello lleva a que todos los estados individualmente o a través de mecanismos multilaterales tengan responsabilidad en la gobernanza mundial. Las crisis en las zonas del planeta tienen efectos intercontinentales, tal como lo vemos hoy en las situaciones que se dan en algunas regiones como el Medio Oriente, en donde lamentablemente hasta ahora se producen situaciones de violencia y un uso desmedido de la fuerza. De igual manera, en el panorama de este siglo son cada vez más preocupantes algunas tendencias globales que representan un riesgo potencial para la estabilidad en el mundo. Me refiero principalmente a los efectos del cambio climático y a otras alteraciones del medio ambiente que deben llevar a compromisos efectivos de la comunidad internacional para ponerles freno. Debemos ser conscientes que el mundo ya no necesita de armas nucleares de destrucción masiva para acabar con el planeta. Si no hacemos algo para mitigar los efectos del cambio climático no quedará nada. En diciembre próximo tenemos previsto celebrar en Lima una nueva ronda de negociaciones de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático COP 20 que debe avanzar lo suficiente para adoptar un acuerdo final que se firme en París en el 2015 y sentar las bases amplias y balanceadas para un acuerdo mundial vinculante para todos que reconozca las responsabilidades históricas de todos los países y permita el crecimiento sostenible y la lucha contra la pobreza. América es felizmente desde hace bastante tiempo una zona exenta de conflictos entre países de la misma región y la gran mayoría de sus estados forman parte de diversos organismos que proscriben las armas de destrucción masiva. Sin embargo la región no puede estar ajena a los procesos que se dan en otras zonas y que afectan la paz y la seguridad internacional que requieren cada vez más una acción coordinada de toda la comunidad internacional. es muy importante que tengamos una proyección firmemente establecida en las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas las cuales vienen experimentando en los últimos años una permanente reconfiguración a la luz de las nuevas situaciones que se presentan en el terreno que son cada vez más diferentes de las primeras misiones que tenían un carácter eminentemente militar y que estaban centradas en la estabilización y el mantenimiento de la paz entre estados en conflicto. Consideramos que es pertinente adoptar posiciones comunes en esta área tan significativa para la gobernanza global en las que los países del hemisferio vienen ya participando en diferentes niveles pero de manera activa. En nuestro ámbito continental debemos también centrar nuestra atención en cuestiones tan relevantes como las operaciones de mantenimiento de la paz el papel creciente de la mujer en las mismas la participación civil la extensión de las operaciones y sobre todo la evolución y perspectivas de la única misión desplegada en nuestro hemisferio como es la misión de estabilización de Naciones Unidas en Haití. Esta misión viene siendo reconfigurada a la luz de los nuevos desarrollos en la hermana República de Haití y es nuestro deber como países americanos brindar nuestro apoyo para que en cualquier escenario esa nación esté en capacidad de dirigir sus destinos en un ambiente de democracia paz seguridad estabilidad y respeto a los derechos humanos de su población. No creemos que baste con frenar un conflicto lo verdaderamente importante es consolidar la paz sobre una base duradera. La proyección del Perú en los regímenes vinculados a la defensa y seguridad es un reflejo de los propios retos y desafíos que nuestro país ha enfrentado y enfrenta en su contexto interno. Las especiales condiciones geográficas socioeconómicas y culturales que poseemos constituyen un activo para nuestro país pero también un desafío para su seguridad. En la hora actual faltando pocos años para llegar al bicentenario de nuestra vida independiente estamos logrando articular nuestras mejores fortalezas y capacidades para consolidar el desarrollo superando muchos escollos como el de la violencia terrorista que alguna vez planteó una amenaza muy seria a nuestro Estado democrático. Los remanentes de la delincuencia terrorista coludidos con el narcotráfico han buscado aprovecharse de algunos espacios de difícil acceso para el Estado como para desarrollar una actividad delictiva particularmente en las zonas de los valles de los ríos Apurímac, N, Mantaro y el propio Guayaga. No obstante la estrategia que hemos puesto en práctica ha dado frutos. Después de muchos años nuestro gobierno ha llevado a cabo por primera vez acciones no solo militares sino también de desarrollo social con el firme propósito de dar solución comprensiva para desterrar definitivamente este flagelo en las zonas antes señaladas. Compartimos con la mayor parte de las naciones del hemisferio casi las mismas amenazas a la seguridad. Hoy coincidimos que los principales desafíos a la seguridad en la región son el narcotráfico, el crimen organizado, el manejo de los recursos no renovables y los desastres naturales. Sin embargo es pertinente destacar una vez más que América Latina es una zona libre de armas nucleares como medios de conflicto armados y sin enfrentamientos entre países. Esta es la oportunidad para que nuestras fuerzas armadas trabajen en el desarrollo nacional y en la integración regional. También son muy importantes los esfuerzos de coordinación de nuestras políticas de defensa en los foros regionales y subregionales como el Consejo de Defensa Sudamericano de UNASUR. Abogamos igualmente para que la Junta Interamericana de Defensa junto con el Colegio Interamericano de Defensa continúen con su proceso de reconfiguración a la luz del panorama estratégico del nuevo siglo. En suma señores ministros estamos en un momento crucial para nuestro continente. Debemos actuar de manera eficaz frente a los retos comunes y preservar esta área del planeta como un espacio de paz, cooperación, entendimiento entre todas las naciones que lo componen. En este contexto pensamos que la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas tiene la oportunidad de convertirse en un instrumento principal para que los sectores de defensa de este continente establezcan y lleven adelante políticas concretas y esquemas de cooperación destinados a reforzar la seguridad y la confianza entre nuestros estados. Este es el papel que este foro debe asumir en la actual coyuntura. De ustedes, señores ministros, dependerá que esta conferencia asuma con éxito esta misión. Con estas palabras quiero declarar inaugurada la decimoprimera Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas y quiero agradecerles a todos ustedes su presencia aquí y su colaboración activa. Muchas gracias. Gracias. Aplausos 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 Aplausos